El tema de hoy es el modelo Mandel Fleming. ¿Qué es el modelo Mandel Fleming? Resulta que nosotros hasta la semana anterior trabajamos ISLM, pero ese modelo ISLM asumía que la economía no tenía un impacto del exterior por el lado de la tasa de interés. La tasa de interés de Perú era una tasa de interés que dependía solamente del contexto interior, el contexto doméstico, pero ahora en Mandel Fleming vamos a asumir de que hay perfecta movilidad de capitales. Eso quiere decir que el dinero puede entrar y puede salir de la economía con facilidad de un momento a otro y eso va a depender de la tasa de interés del exterior. Si la tasa de interés del exterior es alta, superior a la tasa de interés peruana, van a salir los dólares a Estados Unidos porque es más rentable poner la plata en Estados Unidos. Si por el contrario la tasa de interés de Perú es más grande que la tasa de interés del extranjero, Estados Unidos, entonces el dinero va a entrar a Perú, la gente va a traer su plata a Perú porque es más rentable guardar su plata en Perú. Entonces, si la tasa de interés de Estados Unidos o del resto del mundo afecta a la economía peruana, la tasa de interés peruana ya no es una tasa de interés que depende solamente de lo que sucede del interior, sino también lo que sucede fuera. Y para eso vamos a utilizar las mismas ecuaciones que habíamos visto en en las clases anteriores. El consumo, la inversión, el paso del gobierno, los impuestos, importaciones, importaciones, importaciones netas, y habíamos explicado esa ecuación del tipo de cambio a qué se refería. De vuelta lo voy a explicar en un rato. El equilibrio en el mercado monetario tenía que igualar la oferta monetaria y la demanda monetaria, y ahí tenemos que la oferta monetaria es exógena porque el Banco Central lo determina, y la demanda de dinero depende de la producción Y, depende de la tasa de interés R, y depende de la inflación esperada. Y una consecuencia de que estemos en un modelo con perfecta movilidad de capitales y expectativas estáticas, es que la tasa de interés peruana va a ser igual a la tasa de interés internacional. Veamos por qué. Resulta que si nosotros teníamos esta ecuación, que era, ¿dónde está? Tipo de cambio es igual a tipo de cambio de largo plazo, menos R por R menos R asterisco, ¿no? Así era, ahí vamos a ver. R, ajá, está exacto. ¿Qué me decía esa ecuación? Me decía que si la tasa de interés del Perú es mayor a la tasa de interés internacional, es más rentable poner tu plata en Perú, así que entran dólares en la economía peruana. Cuando entran dólares en la economía peruana, se hacen abundantes los dólares, por tanto, el tipo de cambio, que es el precio del dólar, ¿cae? No. Es más rentable poner tu plata en Perú, entonces toda la gente del resto del mundo trae su plata al Perú, entran dólares, se hacen abundantes los dólares, entonces cualquier cosa abundante baja su precio. Por eso es que acá, eso es lo que refleja esa ecuación, ¿no? Si R es mayor a R asterisco, todo esto es positivo, por el signo negativo, el tipo de cambio, que es E, cae. Si sucede lo opuesto, si la tasa de interés peruana es menor a la tasa de interés internacional, resulta que es más rentable poner plata en Estados Unidos, así que la gente saca su plata del Perú, se llevan sus dólares, se hacen escasos los dólares, ¿cómo se hacen escasos los dólares? Cualquier cosa escasas su precio aumenta. Entonces el tipo de cambio aumenta. Entonces, esta resta de R menos R asterisco sería negativo, con el negativo acá se vuelve positivo, aumenta el tipo de cambio. Esa era la información que me daba esa ecuación. Si yo despejo esa ecuación, tendría lo siguiente. Acá solamente estoy operando un poquito, voy a poner R a un costado, tendría esta expresión. Tengo esta expresión, acá tendría R es igual a todo esto, entra R, acá me quedaría R es igual a R asterisco, menos todo esto, ¿no? A ver, verifiquemos que esté bien. R, más, menos, ya está bien, ¿no? ¿Qué me dice eso? Me dice lo siguiente. La tasa de interés de Perú es igual a la tasa de interés internacional y se le agrega esto de acá. ¿Qué es eso de ahí? Me está diciendo cuánto se aleja el tipo de cambio actual en comparación al tipo de cambio de largo plazo. Es decir, cuán alejados estamos del equilibrio del largo plazo del tipo de cambio. A eso se le llama depreciación esperada. Por simplicidad y por el supuesto de expectativas expectativas racionales o adaptativas por el momento vamos a asumir que las expectativas estáticas lo que te dicen es que si uno cree que el tipo de cambio futuro va a ser 5, eso se va a cumplir sí o sí. Por tanto, estos dos elementos van a ser iguales. Por tanto, esto va a ser 0. Y de ahí resulta que R es igual a R asterisco. Eso sucede por el supuesto de expectativas estáticas. Siempre se va a cumplir lo que yo estoy pronosticando respecto al largo plazo. Y ese supuesto va a simplificar un montón el modelo. Sin ese supuesto sería más complejo nuestro modelito. ¿Qué más? Resulta que cuando una economía como la peruana es abierta y es fácil sacar o meter dólares de la economía, esta economía es un poquito influenciable a eventos muy extremos. Se imaginan que mañana viene un montón de dólares de la economía peruana, se inunda de dólares de la economía peruana y eso podría generar como caos, inestabilidad. Entonces, muchos países, para que no haya esa inestabilidad, dicen que debería existir el tipo de cambio fijo. Por ejemplo, China tiene tipo de cambio fijo. Entonces, los chinos dicen, como el tipo de cambio es un problema para ellos porque podrían entrar muchos dólares y salir los dólares con facilidad, ellos dicen que por ley el Banco Central de China tiene que asegurar que el tipo de cambio esté fijo siempre. Eso nosotros lo teníamos en los 80's, inclusive en los 70's en algún momento. El Banco Central se comprometía a que el tipo de cambio sea fijo. Otros países dicen que el tipo de cambio debería ser flexible. Es decir, el tipo de cambio debería determinarse en el mercado. El gobierno no debería intervenir en el tipo de cambio. Y otros, como el Perú, dicen que el tipo de cambio debería ser de flotación sucia. ¿Qué quiere decir? Que es una combinación entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. ¿Por qué? En el caso del Perú, lo que es lo que se dice es que el tipo de cambio vamos a dejar que fluctúe según lo que el mercado diga. Sin embargo, si el tipo de cambio en algún momento varía con mucha fuerza, supongamos que de un momento a otro el tipo de cambio aumenta mucho, muy rápido, para que ese evento no sea muy traumático para la economía peruana, lo que hace el Banco Central es interviene. Interviene de modo de que se suavice ese aumento del tipo de cambio. Entonces, el Banco Central se compromete a suavizar los eventos fuertes en el tipo de cambio, pero no se compromete a que el tipo de cambio esté fijo. Por eso es que es una combinación entre el tipo de cambio fijo y flexible. Se deja que el tipo de cambio fluctúe según el mercado y solamente se interviene cuando hay movimientos drásticos o muy fuertes. Igual, si el tipo de cambio de un momento a otro cae demasiado rápido, lo que hace el Banco Central es suavizar esa caída para que los agentes económicos no se vean afectados con mucha fuerza. En el Perú tenemos eso de flotación sucia desde los noventa, y es una buena estrategia. Para este modelito que vamos a ver hoy, vamos a asumir tipo de cambio flexible, porque es, por el momento, la parte más sencilla. Vamos a asumir tres cosas. Primero, libre movilidad de capitales, que los dólares entran y salen fácilmente de la economía peruana. Vamos a poner acá, libre movilidad de capitales. Eso es lo que vamos a asumir. Capitales. Libre movilidad de capitales. Eso es, inclusive va a ser perfecta libre movilidad de capitales. Perfecta movilidad de capitales. ¿A qué se refiere perfecta libre movilidad de capitales? Que uno puede llevar su plata a Estados Unidos o a otro país inmediatamente, sin ningún costo. ¿Eso es real en la vida cotidiana? No, no. Si yo quiero llevar mi plata, no sé, a Colombia, es un poquito tedioso porque Colombia tiene su regulación, me van a cobrar quizás un impuesto a las transferencias financieras, me van a cobrar un... El banco me va a cobrar una una cuota por un porcentaje por llevar mi plata allá. No es tan fácil llevarse plata a otro país. Igual, si me pagan en Estados Unidos y quiero traer mi plata a Perú, va a ser un poco tedioso, me van a cobrar comisiones, me van a cobrar un porcentaje. Entonces, en la vida real no hay perfecta movilidad de capitales, pero vamos a asumir por el momento que sí existe, que yo puedo llevar mi plata de un lugar a otro de forma inmediata y sin ningún costo. El otro supuesto es expectativas estáticas, que lo que me está diciendo es que el tipo de cambio que yo espero que va a estar en el futuro va a ser exactamente el tipo de cambio que se va a realizar. Y el otro supuesto es tipo de cambio flexible. Esos tres supuestos vamos a utilizarlos hoy. Eventualmente, se puede trabajar con otros supuestos, por ejemplo, imperfecta movilidad de capitales, expectativas adaptativas, tipo de cambio fijo, o tipo de cambio de flotación sucia. Entonces, el que estamos viendo hoy día tiene esos tres supuestos. ¿Por qué? Porque es el modelo, los supuestos que hacen que el modelo sea el más sencillo posible para que aprendamos a manejar el modelo. Listo. Entonces, luego de explicar eso, leamos las preguntas. Dice, a partir del sistema de ecuaciones que tenemos ahí, hay la IS, hay la LM y hay la curva de balance de paus. Sabemos que la curva IS se halla primero definiendo la forma de la demanda agregada. La IS refleja el mercado real, así que vemos la demanda agregada del mercado real, donde está la demanda del consumidor, la demanda de las empresas, la demanda del gobierno, la demanda del sector externo, donde se resta la exportación menos importación. El consumo de las personas o de los hogares es C0 más C1 por Y disponible. Y disponible es el ingreso después de pagar impuestos. La inversión es inversión autónoma menos B por R gasto del gobierno es G0. Exportaciones es según lo que veo ahí XY por Y asterisco más X2 por el tipo de cambio. Importaciones es MI por Y disponible Y disponible es simplemente ingresos después de pagar impuestos. Aca el signo por el menos sería más M2 por el tipo de cambio. Y luego sabemos que en equilibrio del mercado real o mercado de bienes reales el mercado de bienes la demanda agregada debería ser igual a la producción. Y acá ordenamos esto. Voy a ver acá acá aparece Y acá aparece Y les voy a juntar sería C1 1-T por 1-M1 todo eso por Y más C0 más I0 más G0 menos BR menos XY Y asterisco Acá es positivo ¿no? ¿Qué más? El tipo de cambio aparece acá X2 más M2 por el tipo de cambio ¿Qué más me falta? Ya El Y lo voy a llevar a un solo lado sería 1 menos C1 1 menos T 1 menos M1 todo eso por Y al otro lado quedaría C0 más C0 más G0 más XI Y asterisco menos BR más X2 más M2 por el tipo de cambio pero yo sé que el tipo de cambio tiene esta forma que 0 menos R por R menos R asterisco Voy a operar esa parte sería X2 más M2 por el tipo de cambio a largo plazo menos Rho por R por X2 más M2 más que voy a más x2 más M2 por Rho por R asterisco esta parte de acá es todo esto ordenamos me quedaría lo siguiente esto mismo esto mismo me queda y luego me quedaría lo siguiente más X2 más M2 bueno acá podría juntar todo esto es 0 más Rho R asterisco menos voy a factorizar ahí R R factorizo me quedaría B más Rho X2 más M2 para graficar la IS lo ideal es llevar a un solo lado la R así que ahora quedaría R por B más Rho por X2 más M2 es igual a todo esto menos toda esa expresión de acá y me quedaría llevar a dividir esta expresión de acá ya está y esa sería la IS la IS es una expresión de R que depende negativamente de Y y bueno ahí ya nos damos cuenta de que esa expresión tiene una parte que es el intercepto y otra parte que es la pendiente que está negativa ahora vayamos a la LM para la LM tengo que utilizar las ecuaciones del mercado monetario en este caso la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero la oferta de dinero tiene esta forma la oferta inicial entre los precios iniciales la demanda de dinero depende de esta expresión J R más todo esto igual para llevar la LM tengo que despejar R a un costado entonces voy a operar ahí acá sería M0 P0 igual a K por Y menos J R menos J inflación esperada voy a llevar a R a un costado acá sería menos M0 entre P0 menos J inflación esperada más K por Y y luego para dejar solito al R acá tendría menos M0 entre J por precio cero menos inflación esperada más K entre J por Y y esa sería la LM que es una expresión de R que depende positivamente de Y donde acá encuentro el intercepto y acá la pendiente que es positiva listo y finalmente nos falta la ecuación del BP de la balanza de pagos pero la balanza de pagos ya la tengo acá R es igual a R asterisco esa es la ecuación de la balanza de pagos ojo que esa es la ecuación de la balanza de pagos asumiendo que hay expectativas estáticas que hay libre movilidad de capitales y que nada más solamente esos dos listo esa es la parte nos piden graficar acá tenemos R acá tenemos Y en mi expresión de la IS teníamos que había un intercepto y una pendiente negativa en la LM el intercepto es negativo y la pendiente positiva así que tendría esa forma y finalmente la balanza de pagos es simplemente una línea horizontal que está acá entonces el equilibrio es el punto donde los 3 ISLM y BP coinciden si no coinciden en el mismo lugar no es un equilibrio acá el equilibrio es Y asterisco vamos a poner el Y E de equilibrio ese puede entender como esperado pongámosle Y que le ponemos 10 0 para decirles que es el Y inicial y acá el R inicial ese sería el equilibrio en este mercado bueno ese es el equilibrio simultáneo del mercado real que del mercado monetario en un contexto de libre movilidad de capitales ¿qué más? luego me dice B identifique las variables exógenas y endógenas nosotros hemos visto que la variable Y es la endógena en el mercado real porque en el mercado real y en el mercado de bienes las empresas deciden cuánto producir en el mercado monetario la endógena era R porque en el mercado monetario se determina el precio del dinero y en este ejemplo hemos encontrado que el tipo de cambio que antes era una constante ahora se mueve por el entorno internacional entonces estas tres van a ser las endógenas en este caso del tipo de cambio flexible en el tipo de cambio fijo no va a ser así en ese tipo de cambio flexible las endógenas son estas tres y son tres endógenas porque son tres curvas ¿qué más? como el tipo de cambio es flexible resulta que el banco central no va a intervenir cuando veamos tipo de cambio fijo el banco central si va a intervenir para mantener el tipo de cambio en el mismo nivel pero por ahora el banco central no va a hacer nada luego explique en qué consiste la condición de Marshall Ler ¿qué es Marshall Ler creo que ya han visto un poquito resulta que las exportaciones netas nosotros dijimos que era la distancia entre x menos n exportaciones menos importaciones y nosotros sabemos además que exportaciones dependen de varias cosas una de las cosas que determina las exportaciones es el tipo de carga también las exportaciones dependen del pediforáneo pero una de ellas es el tipo de cambio y las importaciones también dependen de varias cosas una de las cosas de las cuales depende del tipo de cambio nosotros vimos que si el tipo de cambio aumentaba eso hacía que los exportadores vendan más en solis entonces a un exportador le conviene que el tipo de cambio aumente un aumento del tipo de cambio hacía que las importaciones caigan porque se hace más costoso comprar el exterior eso ya lo sabíamos antes sin embargo ahora vamos a agregar un elemento más de esa ecuación porque resulta que las exportaciones y las importaciones no están en la misma moneda porque exportaciones cuando nosotros exportamos nos pagan en dólares y cuando nosotros importamos utilizamos nuestros soles para luego comprar dólares entonces no están en la misma moneda para que ambos estén en la misma moneda voy a multiplicar la importación por el tipo de cambio de ese modo estoy transformando las importaciones a precios al mismo al la misma moneda entonces acá aparece que exportaciones netas es exportaciones menos tipo de cambio por importaciones si yo derivo esto respecto al tipo de cambio tendría lo siguiente derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio menos acá aparece tipo de cambio en dos partes solito aparece el tipo de cambio pero también el tipo de cambio aparece como parte de las importaciones entonces por propiedades de las derivadas debo derivar primero este tipo de cambio y considerando el otro lado como constante y luego considero el tipo de cambio constante y derivo la otra parte ¿qué más? vamos a seguir operando acá voy a copiar esto derivada derivada del tipo de cambio respecto al tipo de cambio es simplemente uno acá me quedaría M E menos E derivada de M E respecto a E listo ¿qué más? voy a copiar eso acá no más ahí voy a hacer algunas transformaciones pero antes de hacer algunas transformaciones voy a asumir que esto es positivo que esto es mayor a uno perdón en realidad es mayor a cero mayor a cero que es positivo ¿por qué? voy a decir lo siguiente yo voy a asumir de que un aumento del tipo de cambio mejora las exportaciones para para que esa expresión que yo dije que el tipo de cambio aumente y eso mejore las exportaciones se refleja en la ecuación como esta derivada es mayor a cero si esa derivada fuera menor a cero lo que diría es un aumento del tipo de cambio reduce las exportaciones netas por el momento voy a asumir de que un tipo de cambio alto mejora las exportaciones netas entonces eso es un supuesto que vamos a ver en un rato para que lo utilice listo entonces tengo eso y voy a hacer algunas transformaciones por ejemplo lo primero que voy a hacer es dividir todo entre importaciones importaciones voy a dividir acá voy a dividir entre importaciones acá voy a dividir entre importaciones y acá voy a dividir entre importaciones entonces acá se va esto y me queda 1 sería derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio por 1 entre importaciones menos 1 menos derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio por tipo de cambio entre importaciones mayor a 0 resulta que esta expresión de acá se conoce como elasticidad de las importaciones frente a cambios en el tipo de cambio ¿por qué? porque si yo ordeno eso tendría esa forma diferencial de m entre m entre diferencial del tipo de cambio entre e y eso es equivalente a decir cuánto cambia las importaciones en términos porcentuales entre cuánto cambia el tipo de cambio en términos porcentuales esta parte de arriba es el cambio porcentual de las importaciones esto de acá abajo es el cambio porcentual del tipo de cambio ya todo eso en la teoría se llama elasticidad de las importaciones frente al cambio del tipo de cambio por ejemplo si esto sale 1 quiere decir que un aumento de 1% del tipo de cambio genera un aumento en las importaciones de 1% si sale menos 2 todo ese rectángulo lo que me diría es un aumento de 1% en el tipo de cambio o reduce las importaciones en 2% eso es la elasticidad de las importaciones frente a cambios en el tipo de cambio y le voy a poner este menos 1 lo voy a pasar al otro lado y a esto le voy a poner simplemente elasticidad de las importaciones frente al tipo de cambio listo hasta ahí tenemos eso que más por otro lado yo tenía lo siguiente voy a regresar a esta ecuación que era exportaciones netas es igual a importaciones pero exportaciones menos todo es resulta que las exportaciones no pueden ser siempre mayores a las importaciones se imaginan que sucede eso que las exportaciones siempre toda la vida sean mayores a las importaciones si sucede eso solamente venderíamos al exterior mucho más de lo que compramos al exterior por tanto entrarían dólares por montones y nunca salen dólares si hay mucha exportación y muy poca importación siempre entran dólares y nunca salen dólares y es una situación insostenible es una situación insostenible porque nos nos ahogaríamos en dólares había tanta abundancia de dólares que el dólar no valdría nada esa situación en el largo plazo no puede existir y al revés tampoco las exportaciones pueden ser siempre menores a las importaciones porque si sucede eso nosotros estaríamos comprando más al exterior de lo que nos compran y para comprar al exterior tenemos que mandar dólares y en el Perú los dólares no son infinitos los dólares son finitos por tanto esa situación tampoco es una situación estable en el largo plazo en el largo plazo lo estable es que se compense para que entre y salga la misma cantidad de dólares entonces si se cumple esto en el largo plazo yo puedo decir lo siguiente voy a despejar voy a despejar m si reemplazo m me quedaría esta expresión si invierto esa expresión me quedaría 1 entre m es igual a tipo de cambio entre exportaciones y esta expresión de acá aparece acá y la reemplazo me quedaría derivada de las exportaciones respecto al tipo de cambio por tipo de cambio entre exportaciones menos elasticidad de las importaciones mayor a 1 y esta parte de acá que apareció también es una elasticidad se parece mucho a la elasticidad de las importaciones solamente que en este caso es la elasticidad de las exportaciones frente a cambios en el tipo de cambio y me quedaría esto luego yo sé que por definición este valor menos elasticidad pero la elasticidad de las importaciones siempre va a ser negativo por definición porque cuando aumenta el tipo de cambio se hace más caro comprado el exterior como eso va a ser siempre negativo si yo le pongo valor absoluto a todo esto no cambia nada y a esto se le llama la condición de Marshall Lerner ¿qué dice la condición de Marshall Lerner? si yo quiero que esta derivada sea mayor a cero se debe cumplir que la sumatoria de las elasticidades de exportación e importación en valor absoluto sea mayor a uno es decir si yo quiero que un aumento del tipo de cambio mejore las exportaciones netas debe cumplirse esta condición si se cumple esa condición que la sumatoria de las elasticidades en valor absoluto es mayor a uno un aumento del tipo de cambio mejora las exportaciones y eso es un concepto que se cumple normalmente en el largo plazo creo que con el profesor ya han visto la curva la jota invertida la jota invertida te dice lo siguiente acá está el tiempo y acá están las exportaciones netas te dice que cuando sucede un aumento del tipo de cambio las exportaciones se desmejoran en el corto plazo pero luego hay un aumento de las exportaciones entonces esta condición de margin que vimos si se cumple en la realidad pero en el largo plazo en el corto plazo no se cumple esta condición a eso se le conoce la jota invertida margin learner se cumple en el largo plazo pero no en el corto plazo en el perú ya se han hecho estudios para ver si se cumple margin learner y si en el caso peruano se cumple por eso que en el perú un tipo de cambio alto sería conveniente en el largo plazo pero en el corto plazo sería un desastre se acuerdan ustedes hace un año dos años cuando el tipo de cambio era altísimo casi llegamos a cuatro soles cuando el tipo de cambio estaba por llegar a cuatro soles llegó a 3.89 3.90 aumentó aumentó precio del combustible de la gasolina aumentó el costo del transporte y eso hizo aumentar el costo de los alimentos porque los alimentos se transportan todo se transporta y aumentaron los precios y la gente estaba desesperada porque todo estaba acá entonces en el corto plazo un aumento del tipo de cambio es malo pero en el largo plazo una vez que pasa ese shock inicial la economía mejoraría pero hay que esperar un largo plazo y esa es la condición de Marshall Learner que vamos a asumir desde ahora que se cumple siempre pregunta que profesor disculpe ese documento lo va a compartir si no te preocupes ok gracias profesor una consulta y a partir de cuántos años hablamos de largo plazo ah buena pregunta bueno largo plazo se entiende como 10 15 años se podría hacer un estudio para ver cuánto tiempo demora ese efecto pero creo que nadie lo ha hecho todavía pero si debería ser mínimo unos 10 años 11 años pregunta ojo que en este curso vemos solamente la parte teórica esta parte teórica eventualmente alguien lo puede investigar en una tesis en un paper en una investigación para ver si se cumple lo que vemos acá o no se cumple eso solo es teórico a ver veamos de bajo el bajo tipo de cambio flexible muestra analítica y gráficamente cuál sería el efecto de un aumento del consumo autónomo cómo afecta el equilibrio al menos en estas sesiones no me voy a enfocar en la matemática porque la idea es que ustedes entiendan la lógica detrás de el análisis no tanto en la matemática así que básicamente vamos a hacer analítico y gráfico no vamos a hacer matemático veamos D en el D me dice que veas qué sucede con el equilibrio si aumenta el consumo autónomo consumo autónomo yo regreso a mis ecuaciones y veo que el consumo autónomo que hace cero no aparece en la ecuación del BB tampoco aparece en la ecuación de la LM aparece en la ecuación de la IS y si regreso en la IS el C0 aparece acá es decir aparece en el intracepto entonces si aumenta el C0 aumenta el intracepto y la pendiente no se mueve para nada eso quiere decir que eso quiere decir que la IS ahora empieza más arriba y esa IS nueva es paralela a la anterior esa sería la IS nueva que se genera a partir de que aumenta el consumo autónomo el problema es que esa IS está chocando en un punto con la LM y en otro punto con la BP deberían coincidir los tres en un solo punto no coinciden los tres en un solo punto nos tiene que haber algún movimiento adicional para que se llegue a un equilibrio nuevo eso debería suceder debería moverse la LM debería moverse el BP veamos veamos el análisis acá si aumenta el consumo autónomo aumenta el consumo si aumenta el consumo el consumo era parte de la demanda agregada normalmente la demanda agregada tenía que ser igual a la producción pero como aumentó la demanda agregada la demanda va a ser mayor a la producción eventualmente las empresas ven que la demanda es mayor a la producción y aumenta su producción para satisfacer esa demanda luego sabemos que cuando aumenta la demanda cuando aumenta la producción aumenta la demanda de dinero de dinero porque en las ecuaciones que tenemos en la ecuación de demanda de dinero aparece lleno ¿por qué? porque si hay más producción va a haber más transacciones y si hay más transacciones se necesita más dinero para hacer las transacciones normalmente la demanda de dinero debería ser igual a la oferta de dinero en equilibrio pero como aumentó la demanda de dinero acá aumenta el dinero aumenta la demanda de dinero y cuando aumenta la demanda de dinero se hace más valioso el dinero por tanto aumenta la tasa de interés y luego pasamos acá aumenta la demanda de dinero ¿qué sucede después? si aumenta la tasa de interés resulta que inicialmente sabíamos que la tasa de interés peruana era igual a la tasa de interés exterior pero ahora la tasa de interés peruana va a ser mayor a la tasa de interés internacional y eso no puede suceder eso es un desequilibrio nosotros vimos que cuando la tasa de interés peruana es mayor a la exterior ¿qué sucede? entran dólares ¿no? porque es más rentable poner tu plata en un banco peruano porque te paga mayor tasa de interés y cuando entran dólares se hacen abundantes los dólares y por tanto el tipo de cambio cae entran dólares son abundantes los dólares así que el tipo de cambio cae hasta ahí estamos bien luego ¿qué sucede? cuando el tipo de cambio cae yo recuerdo que el tipo de cambio aparecía en la ecuación de exportaciones e importaciones y además con la condición de Marshall Lerner que ya vi hace un rato cuando el tipo de cambio cae las exportaciones netas deberían caer ¿no? según Marshall Lerner un aumento del tipo de cambio mejora las exportaciones netas y por tanto una caída del tipo de cambio debería desmejorar las exportaciones netas ¿qué más? cuando caen las exportaciones netas las exportaciones netas eran parte de la demanda agregada así que la demanda agregada cae cuando la demanda agregada cae entonces la demanda es menor a la producción eventualmente la producción cae y cuando la producción cae eso afecta al otro mercado monetario entonces la demanda de dinero cae la demanda es menor a la oferta y la tasa de interés peruana cae esta caída de la tasa de interés compensa a este aumento de la tasa de interés de modo que se regresa a la situación donde R era igual a R asterisco a R del exterior eso quiere decir que la tasa de interés no se debe mover por tanto la DP no se ha movido en este modelo que se debe mover la LM tampoco se puede mover porque en ninguna parte hemos visto que se mueve la masa monetaria ni se mueven los precios nada lo que está sucediendo es que la IS ha aumentado porque el consumo aumentó pero luego las exportaciones caen y eso hace que se regrese a la situación inicial de la IS entonces sucede de que el equilibrio es el mismo solamente que la economía solita se ha regulado y ha regresado al equilibrio inicial entonces ¿cuál ha sido el efecto de este cambio de este ejercicio? que la tasa de interés se ha mantenido quieta que la producción se ha mantenido quieta y que el tipo de cambio cayó acá aparece el tipo de cambio que ha caído eso es el resultado de este ejercicio aumentó el consumo autónomo eso hizo que entren dólares el tipo de cambio cayó y esa caída del tipo de cambio hizo que las exportaciones netas regresen para regresar al equilibrio inicial hasta ahí preguntas chicos todo esto gracias a que el banco central no intervino en la economía si si estaríamos en un régimen de tipo de cambio fijo este movimiento del tipo de cambio no se hubiera podido no hubiera podido suceder porque el banco central se comprometía a que caiga a que se mantenga el tipo de cambio entonces como se dan cuenta es el modelo ISLM solamente que le estamos agregando ahora una nueva curva y esa nueva curva trae un poquito de problemas porque hay que determinar que sucede que sucede para que las tres curvas coincidan en un solo punto veamos otro ejemplo veamos el E voy a copiar el gráfico dice muestra analítica y gráficamente cuál es el efecto de un aumento de la tasa impositiva la tasa impositiva era T minúscula si yo chequeo mis curvas la tasa impositiva no aparece en el BP no aparece en la LM solamente aparece en la IS donde aparece aparece en el en la pendiente no aparece en el intercepto aparece en la pendiente si aumenta ese T minúscula por el signo negativo acá cae por el signo de acá aumenta entonces la pendiente en valor absoluto aumenta eso quiere decir que esta IS va a tener el mismo intercepto solamente que ahora va a ser más empinada esa recta entrecortada azul es la IS con una tasa impositiva más alta el problema con esa IS es que tiene un coincide en un punto con la BP y coincide en otro punto con la LM no hay no hay una coincidencia de los tres de las tres curvas pues tenemos que ver qué sucede veamos si aumenta la tasa impositiva entonces el ingreso disponible de las personas cae porque sabíamos que ingreso disponible era el ingreso después de pagar impuestos el ingreso disponible en mis ecuaciones aparecía en el consumo si cae el ingreso disponible cae el consumo si cae el consumo la demanda agregada cae entonces demanda agregada menor a producción voy a jalar ese un borrach qué más el ingreso disponible también aparecía en las importaciones porque si cae el ingreso disponible también cae las importaciones y si caen las importaciones aumentan las importaciones netas no y si aumentan las importaciones netas demanda agregada es mayor a j o demanda agregada aumenta y por tanto demanda agregada es mayor a j qué más bueno ahí tenemos efectos contrarios hay un efecto donde aumenta acá cae el y y acá debería aumentar el y son efectos contradictorios cuál gana normalmente va a ganar el efecto del consumo porque la gente consume más de lo que importa no ustedes pregúntense cuánto consumen ustedes de la economía local versus cuánto ustedes importan entonces de estos dos efectos va a ganar este efecto de la caída del y listo una vez que sucede eso en el mercado real este esta caída de la producción afecta al mercado monetario si hay menos producción hay menos transacciones si hay menos transacción hay menos demanda de dinero por tanto hay menos demanda que oferta por tanto la tasa de interés debería caer ¿no? muy poca gente demanda dinero y como muy poca gente demanda dinero el precio del dinero cae y nosotros sabemos que según lo que hemos visto la curva me dice la tasa de interés peruana debería ser igual a la tasa de interés exterior pero como cayó la tasa de interés peruana la tasa de interés peruana es menor a la tasa de interés internacional eso no puede suceder entonces yo sé que cuando la tasa de interés internacional es alta van a salir dólares porque es más rentable poner tu plata en el exterior si salen dólares el tipo de cambio aumenta si el tipo de cambio aumenta por la condición de Marshall Lerner las aportaciones netas aumentan y si las aportaciones netas aumentan la demanda agregada aumenta y por tanto demanda agregada mayor a producción y eventualmente Y aumenta cuando aumenta el Y eso contagia al mercado monetario y habría más demanda por tanto demanda mayor oferta y la tasa de interés aumentaría ese aumento de R con esa caída de R se compensan de modo que se regresa al equilibrio donde tasa de interés peruana es igual a la tasa de interés internacional entonces lo que me está diciendo es que la curva BP no se ha movido lo que se va a mover es la IS ¿por qué se mueve la IS? porque las exportaciones netas han aumentado gráficamente lo que está sucediendo es que inicialmente la IS se vuelve más empinada porque el tipo de cambio aumentó pero luego esa IS se va a mover paralelamente por el efecto del aumento de las importaciones de las exportaciones netas entonces la IS con una rayita se mueve paralelamente a la IS con doble rayita hasta llegar a este punto inicial punto A es decir la tasa de interés no se ha movido la producción tampoco se ha movido pero el tipo de cambio ha aumentado ese es el efecto en este ejercicio la idea es encontrar el lugar donde las tres curvas coinciden a la vez preguntas chicos vamos a ver vamos a ver A ver, veamos qué nos dice el siguiente ejercicio. Dice, muestra analítica y gráficamente cuál es el efecto del aumento de la inflación esperada. La inflación esperada no aparece en la curva BP, tampoco aparece en la IS, solamente aparece en la LM. Entonces es la LM la que se va a mover. Y en la LM no aparece en la pendiente, sino aparece en el intracepto. Entonces si aumenta esta inflación esperada, el intracepto se vuelve más negativo. Entonces la LM debería empezar más abajo. Debería empezar a tener esta forma. Esa sería la LM nueva, que es paralela a la anterior. Como aumentó la inflación esperada y la inflación esperada que estaba en el intracepto, y debería moverse el intracepto de la LM. Ya está. Pero esa LM tiene un problema, que es que no coincide simultáneamente con la IS y con la BP. Entonces debe suceder algo ahí para encontrar el equilibrio. Veamos. Si aumenta la inflación esperada, yo veo que la inflación esperada aparece en la ecuación de demanda y dinero. Si aumenta la inflación esperada, cae la demanda y dinero, porque está con un signo negativo. Ustedes ven la ecuación, que es MD entre P es igual a KY menos J, R más inflación esperada. Si aumenta la inflación, entonces, por el signo negativo acá, cae la demanda y dinero. Normalmente demanda debería ser igual a la oferta de dinero, pero acá la demanda es menor a la oferta. Como hay poca demanda y dinero, la tasa de interés cae, porque es poco valioso el dinero. Esa tasa de interés que ha caído no puede suceder, porque como hemos visto, R debe ser igual a R asterisco. Pero acá resulta que R es menor a R asterisco. Entonces, si R es menor a R asterisco, es más rentable poner tu plata en el exterior. Y como es más rentable poner tu plata en el exterior, salen dólares. Y si salen dólares, se hacen escasos los dólares y aumenta el tipo de cambio. Hasta ahí aumenta el tipo de cambio. Luego, yo sé que el tipo de cambio aparece en exportaciones netas. Y por la condición de Marshall Learner también, si aumenta el tipo de cambio, aumentan las exportaciones netas. Y exportaciones netas era parte de la demanda agregada, así que también aumenta. Y demanda agregada va a ser mayor a la producción. Y eventualmente, como las empresas ven que la demanda es mayor a la producción, aumentan su producción. ¿Qué más? Luego, cuando aumenta ayer, la demanda de dinero aumenta. Por tanto, demanda de dinero, mayor oferta de dinero. Como hay mucha demanda de dinero, la tasa de interés aumenta. Este aumento de la tasa de interés se va a compensar con la reducción de tasa de interés que había inicialmente. Y se va a regresar al equilibrio donde R es igual a R asterisco. ¿Qué me está diciendo? De que acá se movió la LM, pero luego las exportaciones reaccionaron. Y las exportaciones están en la IS. Por tanto, la IS se va a mover para lograr un equilibrio. La BP no se va a mover porque he regresado a la ecuación inicial donde R era igual a R asterisco. Entonces, la IS es la que se va a mover. De modo que vamos a tener ahora este equilibrio B, donde me doy cuenta que el Y aumentó. La tasa de interés se quedó quieta. Y el tipo de cambio aumentó. Entonces, en este caso, el shock inicial, que era el aumento de la inflación, sucedió en el mercado monetario, lo cual hizo que se mueva la LM. Y luego, las exportaciones reaccionaron. Y como las exportaciones están en la IS, la IS se movió para lograr un equilibrio simultáneo entre las tres curvas. Esa sería la pregunta F. Hasta ahí, consulta, chicos. A ver, ¿qué más? El último. A ver. ¿Qué sucede si hay una política monetaria expansiva? Que era una política monetaria expansiva que el Banco Central aumente la cantidad de dinero en la economía. Es decir, que M0 aumente. M0 no aparece en la IS, tampoco aparece en la BP, sino aparece en la LM. Si yo regreso acá, en la LM estaba acá el MS. Entonces, si aumenta MS, si aumenta M0S, ese intercepto se hace más negativo. Por tanto, la LM se mueve hacia acá. El problema con esa LM es que no coincide simultáneamente con el BP y con la IS. Entonces, veamos qué sucede. Si aumenta la oferta de dinero, la oferta va a ser mayor a la demanda de dinero. Por tanto, la tasa de interés va a caer porque hay muy poca demanda en comparación a la oferta. pero sabemos que en equilibrio la tasa de interés nacional debería ser igual a la tasa de interés internacional, pero acá está sucediendo que la tasa de interés nacional va a ser menor a la internacional. Si eso sucede, lo que está pasando es que es más rentable invertir en el exterior. Entonces, salen dólares. Si salen dólares, se hacen escasos los dólares y, por tanto, cualquier cosa escasa aumenta su presa. El tipo de cambio aumenta. Luego, si aumenta el tipo de cambio, el tipo de cambio por la condición de Marshall Lerner aumenta las exportaciones netas. Exportaciones netas es parte de la demanda agregada y demanda agregada sería mayor a la producción. Eventualmente, las empresas producen más para satisfacer la demanda que está ahí. Luego, cuando aumenta la producción, se necesita más dinero para hacer esas transacciones. La demanda de dinero es mayor a la oferta de dinero y, como hay mucha demanda de dinero, la tasa de interés aumenta. Ese aumento de la tasa de interés con esta disminución de la tasa de interés se van a compensar de modo que regresamos a que R es igual a R asterisco. Entonces, esto me dice que la BP no se mueve. Inicialmente, la LM se había movido en esta porque aumentó la oferta monetaria y reaccionó las exportaciones netas para lograr un nuevo equilibrio y las exportaciones y las exportaciones netas aparecen en la IS. Por tanto, la IS es la que se va a mover de modo que se encuentre un equilibrio nuevo donde coincidan BP, LM y EIS. y según lo que veo ahí, la R se quedó quieta, la Y aumentó y ¿qué más? Y el tipo de cambio aumentó. ¿Por qué siempre pongo esta conclusión acá sobre las tres variables? porque eran las endógenas, ¿no? Tengo que evaluar qué sucede con las endógenas, por eso al final siempre pongo qué sucede con R, qué sucede con Y y qué sucede con el tipo de cambio. ¿Hace preguntas, chicos? ¿Qué más? ¿Qué ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes Ok, chicos. Este es el modelo, entonces, de Mandel Fleming, pero en su versión con un tipo de cambio flexible, con su versión, además, que tiene perfecta movilidad de capitales, y además, con el supuesto de expectativas estáticas. Eventualmente, si el profesor avanza rápido, vamos a llegar a otros supuestos, como tipo de cambio fijo, imperfecta movilidad de capitales, y otros tipos de expectativas, expectativas racionales, aparativas, y cada uno de esos nuevos supuestos complejizan un poquito el modelo, pero la idea detrás es más o menos la misma, que encontremos que las tres curvas coincidan simultáneamente. Ojo que, como estamos en tipo de cambio flexible, el Banco Central no hace nada. El Banco Central deja que suceda lo que tenga que suceder. Cuando entremos a tipo de cambio fijo, vamos a darnos cuenta que el Banco Central sí tiene que intervenir en la economía, vendiendo o comprando dólares, porque el Banco Central se comprometió a que el tipo de cambio esté estático siempre. Y eso creo que lo vamos a ver en una semana. ¿Tienen preguntas, chicos? Profesor, ¿podría repetir la parte B, por favor, sobre las variables exógenas y endógenas? Profesor, ¿paro? Cuando teníamos el ISLM simple, solamente habían dos endógenas que era Y y R. ¿Por qué? Porque Y era la endógena del mercado real y R que era la endógena del mercado monetario. Ahora, como la economía está abierta al mundo Se va a integrar este tipo de cambio Entonces, este Y se determina de mercado real Este R se determina de mercado monetario Y este tipo de cambio se determina en las transacciones con el exterior Luego, cuando veamos tipo de cambio fijo Las endógenas van a ser Y, va a ser R Y el tipo de cambio ya no puede ser Porque el tipo de cambio ahora es fijo No se mueve Ahí van a aparecer las RINs Las reservas internacionales El Banco Central tiene dinero en moneda extranjera En sus bóvedas Y con esa plata que tienen sus bóvedas Intervienen en la economía para mantener el tipo de cambio fijo Entonces, lo que hace el Banco Central es Utiliza ese dinero para comprar o vender dólares Y con eso logra el objetivo de que el tipo de cambio esté fijo Pero eso lo vamos a ver luego Por el momento, solamente existen tres endógenas Que es Y, R y tipo de cambio Y como existen tres endógenas Hay tres curvas Y ya existen modelos más avanzados Donde le aumentan acá más curvas Y si hay más curvas Debería haber más endógenas En este caso, solamente hay tres curvas Y por tanto, tres endógenas ¿Está bien, profesor? Ok ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, el documento y la grabación ¿Lo voy a poner en el aula virtual? ¿O lo voy a mandar por correo? Se lo paso a su delegada o delegado O si no, al correo lo mando Ya, al correo lo mando En un ratito En un ratito En un ratito mando el video y la pizarra Al correo Al correo Al correo Hasta luego, profesor Hasta luego, profesor Gracias 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 Gracias.